Sí, eso, ¡cachamú! ¡Somos de acá! ¡Papos, papi, 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 papi. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo recordarla fue mi gran amor ¡A ver si bailamos a tus niños! ¡Vamos cantando! ¡Eso! ¡Cantando en tu corazón! Para ti me va a arruinar Esta noche de maldura Quiero escribir la carne De pena, de pena Por otra mujer No es que tarde de olvidarla Voy probando y tomando Y noches enteras No me olvidaré ¡Cantamos dos! Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré ¡Esto! ¡Ey! 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 No, no puedo olvidarla ¡No, no puedo olvidarla! Solo recordarla Fue mi gran amor Mojonito Ay, ay, ay